¡Oh! ¡Esto se ve delicioso! Un poco de eso... Un poco de esto, y esto, y esto, y esto... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No me tomes! ¡No! ¡No queremos ser comida de nadie! ¡No! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, por favor! ¡Vamos, entente, maldito imbécil! ¡No podrás conmigo! ¡No podrás! ¡Perra! ¡Oh! ¡Me va a morder! ¡No! ¡Y por la retaguardia! ¡Oye! ¡No! ¡No me vayas a comer! ¡Idiota! ¡Maldito imbécil! ¡No! ¡Te dije que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento muy mal! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Te voy a meter esta cuja en el... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡De la reina! ¡Dengo mucho sueño! ¡Oh! 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 ¡Vamos a despertar a este imbécil! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! ¡Qémate, maldito! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Mucho tiempo después! ¡No! ¡Oh! ¡Me vas a comer, idiota! ¡Vamos, maldito! ¡No me comas! ¡No! ¡No! ¡Esta persona está muerta! ¡No! ¡Soy un Samurai Ninja milenario y te voy a matar! ¡Vamos! ¡Puedo soportar un poco más! ¡A ver, a ver! ¡Puedo con esto! ¡Porque soy Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡No puedo! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Ven aquí, idiota! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Oye! ¿Qué te pasa, idiota? ¡No lo puedes hacer así! ¡Me estás matando! ¡Me veo muy bien! ¡Sí! ¡A ver! ¿Cómo resulta esto? ¿Una vez más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo perdí! ¡No! ¡No me mates por eso! ¡Oye! Estamos muy fuertes, ¿te parece? ¡Sí! ¡Y esta prensa nos va a matar! ¡Vamos! ¡Podemos con ella! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Oye! ¡A ver! ¡No va! ¡Vamos allá! ¡Gracias!